Aplausos Y ven que no quiera el viento Ahora voy, llevo tiempo yo Y voy, para el que me quiero Aplausos Aplausos Voy por la boca de la noche Hasta que no me hagas el mar Por la gracia en la noche Que nos da la libertad Voy por los caminos Que nos llevan a la verdad La cena del viento Para toda la humanidad Voy, voy, para el que me quiero Aplausos Y ven que no quiera el viento Ahora voy, llevo tiempo yo Voy, para el que me quiero Aplausos 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 Ven, que nos lleva el lento, amor, llevo mi emoción, voy, por el tren del cielo, amor, voy a acabar, voy, y ven, que nos lleva el lento, amor, llevo mi emoción, voy, por el tren del cielo, voy, por el tren del cielo, voy, por el tren del cielo, voy, por el tren del cielo. Gracias.